Algo, algo, que ya no puedo soportar Solo, solo, el canto de ansiedad Solo, el día aquí se va Mujer, si puedes tú con Dios hablar Mujer, si no alguna vez me he dejado de adorar Amor y al mar, es peor de mi corazón Mujer, si no alguna vez me he dejado de adorar La perdida de tu amor Mujer, si no alguna vez me he dejado de adorar Mujer, si no alguna vez me he dejado de adorar ¿Para qué quieras tus nuestros sacantayos? ¿Dónde quieres ya besar? Y tú, quién sabe por dónde andarás ¿Quién sabe qué aventuras vendrán? Que bien nos están felices Mujer, si no alguna vez me he dejado de adorar Mujer, si no alguna vez me he dejado de adorar Mujer, si no alguna vez me he dejado de adorar Mujer, si no alguna vez me he dejado de adorar Mujer, si no alguna vez me he dejado de adorar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!